15 gubernaturas ya están por definirse, pero todavía hay candidatos que se suben, otros que se bajan, los que declinan, los que hacen el Juanito. En fin, que esta elección es un trabalenguas y para descifrarlo, obvio nos necesita a Mónica Garza, a Vicente Galvez, a Yoita. ¿Cuándo? De lunes a viernes a las 11.20 de la noche, al terminar Javier Alatorre. Y ya son los últimos capítulos de Campañando, no se los puede perder.